Alaba lo que él vive. Hay gente que se enoja conmigo, pero mire, yo tengo que ver la verdad. Si usted tiene una iglesia de esas muertas, donde no se predica la verdad como es, donde no hay bautismo de Espíritu Santo, donde no hay milagros y sanidad divina, donde no se predica santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, ¡sálgase de ahí! ¡Sálga huyendo! ¡Sálga corriendo! ¡Métase con una iglesia donde le predique la Biblia completa! ¡Que Cristo salva! ¡Que Cristo sana! ¡Que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego! ¡Que Cristo viene! ¡Y que sin santidad nadie verá al Señor! ¡Amén! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Jesús! Estaba en días postreros, que no se puede quedar ahí en un cementerio, cuando hay iglesias vivas todavía, donde se alaba a Dios, donde se salta todavía en el Espíritu, donde se mueve la gente, porque el poder de Dios impacta a los creyentes. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Mérense cuando usted se meta a comer en la tierra en un restaurante, usted busque el mejor! ¡Aquí sí la comidita es buena! ¡Para eso para el de afuera! ¡Es mi Padre que está en los cielos! ¡Hay que meterse en la voluntad de Dios! ¡No es meterse en cualquier religioncista! ¡Más de mil religiones en el mundo y el mundo está más hundido cada día! ¡Más bendito es Satanás! Es esconderse en Jesús, es escapar hacia Jesús. Aquí viene a más que un nombre que sobre todo nombre, Jesús. Aquí viene a más que un nombre sobre el cual, delante del cual se tiene que doblar, toda la rodillita, abajo y arriba. ¡Jesús! ¡Métase ese nombre en el corazón! ¡Jesús! ¡Ese es el nombre! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está la vida! ¡Ahí está la victoria! ¡Jesús! ¡Arabámosle a su nombre! ¡Fuera de él no hay nada! ¡Gloria sea Dios! ¡Religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos! ¡Un cementerio! Pero cuando estamos firmes en Jesús, entonces no son religiones muertas. Entonces el Evangelio vivo y gente viva ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más y se quiera en cada día más del poder y de la gloria de Dios. ¡Amén! ¡Que sean luz en esta tierra! ¡Gloria sea Jesús! ¡Bendito sea tu nombre, Señor! Dice que muere. Sea bendito, nombre de Dios. ¿Pero por qué hablamos de estos juicios? Hablamos porque es una voz de advertencia. Hablamos porque es una voz de alerta. Hablamos para que usted no sea ignorante. Usted conozca lo que va a suceder. Montones de religiones dejan a la gente ignorante. Montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente. Clubes sociales, entretenimiento. Pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente. Edifica a la gente. Advierte a la gente. Le enseña a la gente las cosas de arriba del cielo para que la gente viva. No ignorante, sino saturado de la verdad de Dios. ¡Alabamos a su nombre! Amo Gloria a Dios que todavía aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra y predican el evangelio completo y advierten de lo que viene. Por eso, amigo, no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir. No es cualquier iglesia. Es una iglesia que le enseña a usted la verdad total de la Biblia. Que no le esconda parte de la Biblia. Y menos una iglesia que adultera la palabra y la cambie y le haga una religión más. Mi alma te alaba, Jesús. Dios, alza y demás. Aún hay iglesias evangélicas, sencillamente son religiones. Más muertos que vivos. Con cultos que parece tipo cementerio. Aquí el culto tiene que ser vivo. Aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión. Aquí tiene que los hermanos que sentir el impacto del cielo en cada una de las reuniones. Porque tenemos que ser en cada reunión edificados. Recibir refrigerio en cada reunión. Unción fresca del poder para movernos delante. Moria al nombre de Jesucristo. Usted escoja su iglesia con cuidado. Una que le predique la totalidad. Que Cristo salva. Que Cristo sana. Si le omite eso, es de la un lado. Que omitir lo que Cristo hizo en la cruz, pagando precios de dolor, de llagas, de sufrimiento, es un crimen espiritual. No se enoje conmigo, yo le amo. Pero la verdad tiene que salir clarita. Porque la verdad no vino para esconderla abajo de la cama, vino para calumbrar al mundo. ¡Alamándose a Dios! Muchos tienen la verdad escondida abajo de la cama. Es que no le conviene. Porque no hay fe para eso. No hay fe porque no hay consagración. Que silencio, parece que estamos en el cielo, en el silencio de la media hora. ¿Qué pasa en mi tiniebla? Gente mirada en atónitas a Charís, que le pasa el sol. No brilla tanto como de costumbre, que le pasa la luna. El Dios resplandor. Mira las estrellas, no brillan como antes, dan como apagadas. Es la mano de Dios que las ha herido, las ha tocado. Como tanto que son días de tiniebla, días de juicio, días de tragedia para la humanidad. Que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del calvario para lavar el pecado de toda la humanidad. Que han dado más importancia a los hombres carnales y píos. Y más importancia a las religiones muertas. Y más importancia a las formas religiosas. Que para nada sirven. Y no le han dado importancia a la sangre. La sangre. Sin nombrar la sangre no hay mensaje de Jesucristo en la tierra. El mensaje de la sangre tiene que estar. Porque por su sangre tenemos la redención. El perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. La sangre de Jesús limpió todo. Que tiene que lavarse en esa sangre. Mientras no se humille a Cristo y se arrepiente de corazón. Y le diga a Isla, lavan en tu sangre, tu sangre. Creo que en tu sangre está mi vida. Puedes tener mis religiones. Y ofrecerle todos los sacramentos que quieran. Y los sacramentos religiosos no lo hacen bien a ningún pecador. Le acaban de hundir más de lo que está. Sacramentos religiosos. Como la comunión y el bautismo en agua. Son una bendición grande para el convertido. Motivo de edificación poderosa para el que está firme en el Señor. Pero el que le ministra la comunión a un pecador. Usted es más pecador que él. No sé, no sé, que yo le amo. Hay iglesias evangélicas que le ministra la comunión a todo el que llegue y dice, que es un borracho que tiene que arrepentirse y se hace eso. Porque el que bebe indignamente la comunión es reo de eterna condenación. Come y bebe juicio. Alávelo que él vive. Sonríese que el señor está aquí. Primero hay que lavarse en la sangre. Primero hay que ser limpio de la mancha del pecado. Primero hay que convertirse y ser una nueva criatura. Y después viene el bautismo en agua y viene la comunión. Y es un sacramento glorioso que Cristo les estableció. Pero les estableció para su iglesia. No para un escuadrón de impíos. No, para su iglesia. Mi alma te alaba. Alaba lo que él te llama. ¡Azahílame! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Solamente los que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, entrarán. Y él predicó y dijo, y esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos tienen ese Hijo? Mire, qué privilegio poder decir amén. Soy tuyo y tú eres mío. ¿Cuántos le llaman? Gloria a su nombre. En Él pondrían los pueblos la esperanza. Pero más que poner la esperanza en Él, hay que agarrarse de Él y esconderse en Él y injertarse a Él y llenarse de Él y vivir para Él. Y ser un testigo de Él. Hay que ser un testigo de Jesús en esta tierra. No es un testigo de Jehová, es un testigo de Jesucristo. Diez testamento terminó ya. Estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay nada más que un nombre, un nombre. Jesús. ¡Gloria sea su nombre!